Muy buenos días, buenas noches, buenas tardes o buenas madrugadas o la hora que sea en tu planeta Bienvenidos a otro videoblog del canal acerca de historia, curiosidades y noticias acerca de Wano Rock, My First Story y otras bandas japonesas, que de cierto habrá aparte de Kanabun y Lisa, los cuales están en el canal actualmente ¿Qué les pareció antes de empezar todo? ¿Qué les pareció la nueva canción de Wano Rock? o bueno, la filtración de esta nueva canción, la cual es esta ¿Les gustó? ¿No les gustó? Como sabrán la canción se llama Fever, les gustó la letra casi incompleta que tenemos, la traducción incompleta que tenemos ¿Creen que esta canción sea parte del nuevo álbum de Wano Rock? ¿Les gustó el significado? ¿Creen que sea rock? Algo que dudo, porque viendo la letra y la dirección por la que va, creo que sería un género X Bueno, estoy seguro que el próximo álbum va a ser un piqueo completo, un banquete De muchas elecciones Pero bueno, ya que estamos viendo algo sobre letras Pasemos al tema de hoy El día de hoy tenemos una sorpresa para todos los seguidores de Una Buena Roca y los Storytellers que hay en el canal Pues veremos cómo fue la participación de Hiroki como de Takahiro en el programa llamado Family History Que fue transmitido el 31 de mayo reciente, a las 7 y media hora Japón, si no más recuerdo En donde tanto Takahiro como Hiro dan sus pensamientos de cómo ven a su padre Y bueno, si se preguntan de qué trata el programa Pues como dice el nombre Relataron el pasado de Shinichi Mori Pasando por su niñez, adolescencia Su temprana carrera artística Sus contratiempos Su conocimiento con Masako Mori Que fue su esposa en un tiempo Y también La historia de sus hijos La cual fue muy corta de cierta forma Ahora que estoy mencionándolo No solo como biografía Sino que se incluyó la perspectiva de otras personas A su alrededor O de su entorno Que fueron parte del pasado de Papá Mori En donde no podían faltar sus 3 hijos O sea Mori Takahiro Tomohiro El cual solo se mencionó y apareció en una imagen Y Hiroki el menor de todos Los cuales hicieron llegar sus pensamientos y perspectivas a su padre Ahora Que tanto dijeron los chicos Pues Fue lo siguiente Imagen número 1 Pim Sacamos esta Pum Tenemos esto que serían los diálogos O bueno el discurso de cada uno Siendo esto Completamente una duración de 2 minutos y 19 segundos De las 2 horas Teniendo un 30% del espacio para Taka y el 70% restante para Hiroki Pues vayamos con la primera traducción Vayamos con la de Taka Taka mencionó lo siguiente Tengo la impresión de que fue muy estricto con mi educación Después de todo Cuando era joven creo que mi padre tenía varias ilusiones difíciles O su entorno era muy difícil Creo que mi familia tenía ese ideal que salir de ahí Se siente como si mi papá eligiera ir el mismo por el camino difícil Fue la fuerza de la derrota o el poder de avance de salir adelante Que se precipitó en una dirección ¿Por qué Taka menciona esto? Pues en este documental autobiográfico o bueno biográfico de Shinichimori Menciona que desde muy pequeño tuvo muchas dificultades sociales y económicas Empezando con su inicio en su carrera musical Los cuales no fueron color de rosa Porque como mencionamos en esta línea Fue la fuerza de la derrota O sea tuvo muchos fracasos Y a la vez el poder de avance El poder de salir adelante Creo que también heredé SDN menciona Taka Cuando hago algo como esto y obtengo algunos resultados satisfactorios Hubo un momento en que sentí algo parecido al rigor de mi padre O sea se sentía muy identificado cuando alcanzaba sus metas O sea Taka se sentía identificado con su padre cuando llegaba a cumplir sus metas Y terminando con la palabra de De respeto O lo respeto mucho Wow Esto sería la parte de Taka Ahora vayamos con la parte de Hiroki Que sería esta de acá Que estamos viendo de acá Chin, chin, chin Chon, chon, chon Esta de acá fue la parte de Taka Pues podemos mencionar al comienzo de la entrevista Que Hiro relaciona mucho su participación o su inicio en una banda Que ahora es llamada My First History Con sucesos que ha vivido con su padre O bueno relación con su padre Empezando con Básicamente creo que no estábamos haciendo música en primer lugar Después de todo Después de tocar música variada Creo que tuve muchas dificultades como muchos disgustos Pero además de eso Desde un momento determinado hasta otro Había muchas partes que eran divisibles Y me empujaban hacia atrás Acá exactamente se está refiriendo a su relación con My First History En un inicio Puedo sentir que él me apoya y se preocupa por mí Así que creo que es la personalidad de mi padre Que está preocupado por cosas como esa Cuida de mí sin preocuparse por los detalles Espero que puedas vivir más Oh Estas fueron las palabras de Hiroki Las cuales están muy relacionadas con el apoyo emocional El apoyo que le dio su padre Para continuar con la banda My First History ¿Por qué habrá mencionado esto? Pues queda como incógnita Ya que no hay tanta información de My First History Y si las tienes Puedes compartirlo en los comentarios Y bueno Eso sería todo Acerca de lo que sucedió En este documental de Family History Con el papá de Taka, Hiro y Tomohiro Shinichi Mori Espero que les haya agradado el videoblog del día de hoy El cual ha sido muy corto Y bueno Lo veo un poco más ordenado Que los anteriores Intentaré hacer Más videos como esto Nos vemos La próxima Bye 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 Chau 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 ¡Suscríbete!